¿Te imaginas a tus estrellas favoritas con nombres traducidos al español? Nicole Kidman. La actriz de Moulin Rouge se llamaría Nicolasa Hombre Niño. Tom Cruise. El actor de Top Gun se llamaría Tomás Crucero. Ben Stiller. Benjamín el Tranquilo sería la adaptación al español del nombre del actor de Zoolander. Gerard Butler. El actor de 300 se llamaría Gerardo Mayordomo, si su nombre fuese traducido al español. Will Smith. El actor de Soy Leyenda se llamaría Guillermo Herrero. Tiger Woods, tigre de los bosques o tigre maderas, sería el nombre del golfista profesional en nuestro idioma. Benedict Cumberbatch. Sorprendentemente, el nombre del actor de Doctor Strange sería Benedicto Lote de Obstáculos. Robert Redford. Curiosamente, Robert el del Fort Rojo sería el nombre del actor de Una Proposición Indecente, Propuesta Indecente o Propuesta Indecorosa. Justin Timberlake. El cantante de Cry Me A River no sería otro que Justino Lago de Madera. Chris Hemsworth. El actor de Thor se llamaría Cristóbal Asentamiento Preciado. Sting se traduciría como Picadura o Aguijón. Reese Witherspoon. El apellido de la actriz de Crueles Intenciones, Juegos Sexuales y Legalmente Rubia. Una rubia muy legal. Se traduciría por Cuchara Marchita. ¿Qué te parecen estos nombres? ¿Cuál te ha sorprendido más?